El Esmero de Kenchi Mi vida es muy bonito El Esmero de Kenchi Mi vida es muy bonito Cerro Chilcas y Quilas Donde anidan pajaritos Cerro Chilcas y Quilas Donde anidan pajaritos Los pajaritos en sí Esmero de mis amores Los pajaritos en sí Esmero de mis amores Primavera y verano Están cubiertos de flores Primavera y verano Están cubiertos de flores Cuando el mar está arriba Mi vida sujan los botes Cuando el mar está arriba Mi vida sujan los botes Y cuando está más bajo Mi vida de un quesijote Y cuando está más bajo Mi vida de un quesijote Mi quesijote y sí Mi vida es verdadero Limpi a los desperdicios Mi vida del matadero Limpi a los desperdicios Mi vida del matadero Kenchi, mucho y quiero Mi vida por el estero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!